Que va a arrancar el siguiente combate, tenemos la pelea de Sever contra Rem, en este caso de Meta Knight contra Wolf, ahora sí que lo pronuncio bien, y empieza de volada, Rem un poco agresivo poniéndole 12%, bueno ya 25, 30, 34, apenas termina una palabra y ya le pone más porcentaje encima, pero Sever no se queda atrás con ese típico combo de Wolf del Down Throw a Dash Attack, y ahora se pone a la cabeza de los porcentajes con 74%, juzgando ahora la situación del edge trapping, pero se invierte en los papeles de volada, y con ese rapid jab evita que regrese, lo mantiene en la situación de presión, que aquí está haciendo Rem un buen trabajo de Eshgal, pero le termina volteando la jugada, le sacó la tarjeta, el reversa del 1, y ahora es Sever quien está a la cabeza de las vidas. Sí, yo creo que Rem, pensando que su opción update, debe ser suficiente para evitar aquí el regreso de Sever, pero pues ese sidekick lo vimos de Sever siguiendo para llevarse la stock, y ahora pues con una ventaja de una stock completa, incluso en el porcentaje viene Sever jugando de forma paciente, consiguiendo este grab, vamos a ver, situación de Edgar, tratando de atrapar aquí con el backer, pero Rem sorprendiendo aquí con ese down, situación de Edgar nuevamente, pero bien, bien cubierta, por favor, puede hacer todo, y decide ir por el off más y es suficiente para llevárselo a stock con el rango. Y ahí pues parece, pues se puede decir que en ese momento Rem hizo como que una opción de, una opción de pánico del off beat, y esto le terminó costando bastante caro, pero ahora saca a Sever del escenario con el, con el, con el, perdón, con el fútbol, y ahora cuidado, lo sigue buscando, lo manda de un lado del escenario al otro, buscando alguna situación de Edgar, pero hasta el momento no lo ha conseguido, Sever sigue luchando, y qué cerca estaba de morirse en ese caso, Rem buscando el Edgar, y que a Ben Teck, Sí, era, era Teckero todavía, aquí vemos a Sever aprobando el examen de Teck, y otra, ahora sigue buscando alguna, alguna oportunidad, Rem, para quitar la vida, pero no lo está consiguiendo, y Sever ya en 179, no ya, en cualquier, en algún momento se tenía que morir. Sí, a esa instancia se debe arriesgarlo todo y buscar un Edgar profundo, en el caso de Rem, subiendo para llevarse a la primera stock de Sever, pero Sever aquí, buscando, cerrarlo de una vez por todas, cazando por un backer cerca del edge, viene aquí, el intento de la estalera por parte de Rem, no lo encuentra, pero todavía consigue extender esta interacción, metiéndole bastante en prisión a Sever, viene aquí con este dash attack, 1, 2, 3, como la Zem, que le vamos a ver si se lo lleva, pero, excelente el D.I. zapándose, ahí Sever ya esta oportunidad, no hay Teck por parte de Rem, y por ende termina el castigo del backer en la plataforma por parte de Sever, con un Tustoc sólido llevándose el primer juego a su favor. Muy buena, muy buena jugada que hizo, en ese caso, Sever, muy buen follow-up del Teck fallido que tuvo Rem, ese backer fue lo bastante potente como para terminar con su vida, y vemos aquí que Rem estaba, al principio del juego, estaba en cierta forma dominando un poco, pero esa situación del reversazo que aplicó Sever, se puede decir que le jugó en contra en el aspecto psicológico, que eso se ve, estaba pensando cómo es posible que me haya hecho esto, y eso le terminó jugando en contra, bastante feo. Y Sever obligando al cambio de los personajes, ahora Rem regresando a su main, aquí con, ahí vamos a ver cómo es la relación aquí, realmente, últimamente entregándose al escudo, por parte de Sever, quien empieza con la primera interacción agresiva, 46% de inmediato, fuera de la primera interacción, mientras que Rem, tratando de conseguir el primer daño, vamos a ver si hay algún police por parte de Sever, después de ese offing, no hay nada que lo había escrito, pero Rem, tratando de aprovechar las plataformas de Pokémon, sería un parecer daño propio, buena reacción, ahí por parte, va siguiendo el primer backer de su lado, pero nuevamente Sever, consiguiendo aquí el follow-up, no hay nuevamente reacción o take por parte de Rem después del throw, aquí tratando de castigar, pero termina siendo castigado, ahí las espaldas, Sever, con el forward smash, bastante temprano en la partida, llevándose la primera stock. Y aquí parece ser que quería, estaba buscando que conectara la kickbox desde arriba en el forward smash, pero eso le termina costando que Sever se ponga detrás de él, y le conecte su propio forward smash, y dice, te voy a voltear la jugada una vez más. Y ahí vemos nuevamente que empieza con los combos, con los zarpazos del lodo, y ahora cuidado, lo manda para afuera con el nerf, buscaba el extra pin otra vez con el nerf, que sabemos, ese nerf de walks, que es un ataque bastante bueno, que literalmente todo su cuerpo es una kickbox en ese momento, y eso le puede servir bastante a la hora de hacer algún edgeguard. Lo vemos aquí, ahora Rem buscaba el up beat, pero eso le termina costando que ahora empieza a hacer la pelota para jugar malabares. Sí, Sever haciendo un excelente trabajo, maximizando cada interacción que tiene aquí con el dash attack como opción de escape, el segundo dash attack ahora para preparar una situación de exas del regreso de Rem, directamente al escenario, vamos a ver si hay algún ponis por parte de Sever, consiguiendo un nerf, el switchboard prácticamente por parte de Sever con su wolf, mientras que Rem aquí intentando, con este forwarder, consiguiendo su primera stock, pero una, tiene dos stocks perfectamente limpia Sever, en el momento una ventaja que se lo puede jugar con mucha más calma, y aquí viene con la primera interacción después de este ponis del gran fallido por parte de Rem, extendiendo la 58%, pero ahora el turno de Rem. Aquí vemos a Rem que está buscando cada vez más combos, los está consiguiendo, se empatan los porcentajes de 58%, pero eso no dura mucho porque Sever logró conectar el zarpazo otra vez al zarpazo, y busca hacer algún edgeguard, y Cassie estuvo muy cerca de conectar ese nerf, pero termina escapando por unos cuantos, por unos pixelitos, y aquí vemos a Rem que sigue luchando por su vida, pero está en una situación de bastante peligro con ese porcentaje, aunque eso sí, que siendo el personaje que es ahí, con esa espadeta termina matando a Sever en un porcentaje muchísimo más bajo que el que tiene él en ese momento. Sí, yo creo que sorprendiendo también porque el día después no fue bastante bueno por parte de él, pero con este tilte en la plataforma es suficiente para llevarse la última stock de Rem con una stock totalmente limpia, y pues Sever teniendo un muy buen dispuesto y ahora dos juegos a su favor, Rem pues teniendo dificultad, reaccionando un poco tarde, pero pues Sever aprovechando ese mental de llevarse las primeras stock bastante rápido y pues no permitirle a Rem alcanzarle el ritmo. Aquí está haciendo Sever un muy buen trabajo en este set, ya tiene el marcador bastante cómodo de dos victorias a cero, y ahora vemos a Rem otra vez cambiando de personaje, esta vez a Roy, no sé qué es lo que está buscando ahora en esta partida, parece ser que busca acercarse cada vez más a Sever, en este caso Roy teniendo en cuenta la hitbox, el switchboard cerca de la espada, esto tal vez es algo que puede buscar con más comodidad en este caso, porque pues para que Wolf empiece a hacer muchísimo más daño se tiene que acercar, y es algo que puede aprovechar como lo está haciendo ahora que le pone 47%. Sí, aquí la ventaja que veo del cambio de personaje por parte de Rem es la cuestión de la velocidad, pero hablando de velocidad, nuevamente Sever en menos de 30 segundos, llevándose la primera stock con ese backer perfectamente espaciado del lado derecho del escenario, pero sí, la ventaja aquí de Roy es que tiene una velocidad bastante similar a la de Humol, hablando de personajes, pero pues Sever viéndose bastante cómodo con cualquiera de estos machos de espada. Pues desde aquí, parece ser que ya tiene bien estudiado este tipo de machos, sabe perfectamente qué hacer en estos casos, y aquí vamos a Rem, logra conectar ese side B, que sabemos que el side B de Roy es bastante potente, y eso le termina sirviendo, pero eso, ahora Sever empieza por esa corriente, busca el kill, y será que lo consigue, sí, sí lo consigue, ahí le robó el salto perfectamente, y tenemos a Rem en situación de última vida, ¿será que logra hacer un comeback? ¿O tal vez eso será todo? Y Sever pasa a la siguiente ronda. Sí, como lo mencionaba, la cuestión del Edgar iba a ser un factor extremadamente difícil, viene aquí Sever con ese, optando por el octavo en vez de por un forward para buscar un poquito más daño, pero ahora buscando posicionar nuevamente a Rem en situación de Edgar, tratando de alcanzar con estos nerfs, buen party, pero va a venir el ponios por parte de Sever, incluso después de eso, buena la entrada aquí con el nerf por parte de Rem, pero el grab de Sever sale a tiempo, ahora nuevamente a aportar situación de Edgar, atrapando ese get-up de ataque con el forward smash de Wolf, perfectamente espaciado, y Sever terminando con un 3-0, bastante dominante en contra de Rem, continúa avanzando en el bracket de Luces, mientras que el recorrido de Rem termina en un quinto lugar. Muy buenas jugadas por parte de ambos, aquí vemos que...